Última hora, noticia de Estados Unidos de América. El DOD anuncia el despliegue de 300 tropas más en Oriente Medio. Amigos, el general Pat Rutter, secretario de prensa del Pentágono, aseguró que los soldados no irán a Israel sino que se destinarán a proteger las bases estadounidenses. El Departamento de Defensa anunció este martes que desplegará 300 tropas más en Oriente Medio. El general Pat Rutter, secretario de prensa del Pentágono y Brigada de la Fuerza Aérea aseguró que los soldados no se destinarán a Israel sino a proteger las bases estadounidenses. Para ello, reforzarán las labores de eliminación de artefactos explosivos, comunicaciones y otras funciones de apoyo a las fuerzas que ya se encuentran en el terreno. Su objetivo es apoyar los esfuerzos regionales de disuasión y reforzar aún más las capacidades de protección de las fuerzas estadounidenses, explicó Rutter durante una rueda de prensa. Compatriotas, la decisión no es casual. En las últimas semanas, aseguró el secretario de prensa del Pentágono, las bases estadounidenses han sido blancos de cada vez un mayor número de ataques. En concreto, detalló, se contabilizaron un total de 27 ataques desde el pasado 17 de octubre, 16 en Irak y 11 en Siria. Ninguno de ellos tuvo daños materiales o heridos, pero sí se vio un aumento en los ataques en las bases que tienen desplegadas en los países de Oriente Medio con el objetivo de derrotar al ISIS. Desde nuestros ataques de autodefensa del 26 de octubre, ha habido seis ataques adicionales, lo que yo consideraría ataques de pequeña escala, tres en Irak, tres en Siria. El D.O.D. descarta que el aumento de ataques se deba a la guerra entre Israel y Hamas. A pesar del aumento en los ataques, el general Parrarder aseguró que en el Pentágono no creen que este incremento se deba al conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas. Por el contrario, el ejército estadounidense atribuyó la responsabilidad de los ataques a Irán. Así lo aseguró Ryder en declaraciones recogidas por Bradford. Bueno Patriotas, ciertamente esta no es la primera vez que hemos visto a estos grupos iraníes hacer este tipo de cosas por una multitud de supuestas razones diversas que en y en sí mismo no es inusual. Estas 300 tropas adicionales se unirán a las 900 que desplegó el Departamento de Defensa el pasado 26 de octubre y que provienen de Fort West Texas, Fort Selle, Oklahoma, Fort Liberty Carolina del Norte y Fort Cavazos, Texas. Como parte de nuestros esfuerzos para disuadir de un conflicto más amplio y seguir reforzando las capacidades de protección de fuerzas de Estados Unidos, puedo confirmar que desde nuestro anuncio inicial sobre la postura de fuerzas, aproximadamente 900 tropas se han desplegado posteriormente o están en proceso de desplegarse en la zona de responsabilidad del mando central de Estados Unidos. Se trata de fuerzas que han recibido órdenes de preparación para el despliegue y que se están desplegando desde el territorio continental de Estados Unidos. ¿Qué te parece esta decisión? Déjanos saber tu opinión, recuerda que los leemos todos. Hasta la próxima, Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.